Lucía habla con su mamá por teléfono y le comenta de que Sebastián bloqueó las tarjetas, pero que afortunadamente les quedan las de Miguel. Miguel le dice a Lucía que le diga a sus padres que les giren plata desde Bahamas porque él no tiene mucho cupo en la tarjeta. Lucía le cuenta que están mirando a qué abogado le entregan el caso, pues mientras no hagan firmar la autorización de Sebastián no pueden salir del país. Comenta que ella sabe que tiene derechos, que eso es lo que tiene que hablar con el abogado, en ese momento cuelga la llamada y se despide de su madre. Pero su mamá en ese momento le dice que si se van de las Bahamas y que precisamente en ese momento ellos también están pensando en irse mañana. Y que le avise cualquier cosa que ya están pensando en irse de ahí, que cualquier cosa ya está pendiente. Cuando cuelga la llamada Miguel le pregunta a Lucía que por qué no les dijo que les giraran algo de plata. Lucía le responde que porque su mamá y su papá están en las mismas condiciones que ellos y Miguel le dice que no sabe ya qué va a hacer con lo del abogado si eso les va a salir carísimo. Lucía le cuenta que por más de que Sebastián esté muy herido, él sabe muy bien que ella tiene muchos derechos todavía como esposa. Y que el abogado que les ayude con la parte de niña del niño también les va a ayudar con el divorcio. Y que ella tiene derecho con todo lo que Sebastián consiguió durante el tiempo que estuvieron casados. Lucía le comenta que tienen que conseguir un buen abogado, pero Miguel le dice que también hay que conseguir dinero. Pero ¿de dónde lo va a sacar? Que ni se le ocurra vender el carro porque la pide y no se va a quedar. Lucía se ríe y le dice que ni por qué quisieran venderlo, pues ese carro está a nombre de Sebastián. Y Miguel le pregunta que entonces qué van a hacer. Ella le responde que todavía le quedan sus joyas y el collar que le devolvió el médico. Pero por eso mismo tienen que empezar a economizar porque quién sabe cuánto se va a demorar el abogado. Y pues tengan que pasarla muy mal si no quedan con dinero. Y que además hay que buscar un hotel más económico desde mañana. Miguel le dice a Lucía que él le prometió a ella y al niño que mientras él esté con ellos, nada les va a faltar. Lucía le dice a Miguel que está pensando en ponerse a trabajar porque el dinero de esas joyas no les va a durar todo el tiempo. Y que mientras salgan del país tienen que encontrar cómo sobrevivir y la mejor manera es que ella empiece a trabajar. Miguel le dice que él conoce mucha gente que va a trabajar y va a conseguir un trabajo bueno para que nada les falte. Gracias. 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 Gracias.